Somos una iglesia unida y juntos estamos levantando ese nombre en alto Vamos, vamos Estamos en fiesta Es un sonido de fresa Hay más lamento y tristeza De muerte a vida Lumbras mis días, tiempo de celebrar Mis hijos regresan a casa Escribo una historia de gracia Somos esclavos, hijos amados Es tiempo de celebrar Hay jubilón y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay jubilón Hay jubilón Vamos Hay jubilón y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hoy es un nuevo día Hay jubilón y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hoy es un nuevo día para nosotros Vamos, vamos Vamos, vamos y lo ven Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, 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 ven Vamos, déjate amar Este es nuestro hogar Esta es nuestra casa Vamos Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Es tiempo de celebrar Estamos hoy vivos Estamos disfrutando De las nuevas oportunidades Que el Señor nos ha dado Estamos disfrutando Este nuevo día Vamos Hay jubilón y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay jubilón y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay jubilón Vamos, dilo fuerte Hay jubilón Hay jubilón Hay jubilón Vamos, un grito de victoria Como yo vi que hoy es un nuevo día Vete Hoy nos hemos levantado con alegría Yo me levanté hoy con alegría Porque yo sabía que yo iba a estar en mi casa En la casa del Padre Vamos, vamos, vamos Desámenos juntos En la casa de mi Padre Hay espacio para ti y para mí Vamos, vamos Ahí donde tú estás, dilo En la casa de mi Padre Todos juntos En la casa de mi Padre Hay espacio para ti y para mí En la casa de mi Padre Hay espacio para ti y para mí Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Este es tu hogar Ven, 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 acuna el lugar Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ay, jubilo, decimos Ay, jubilo, oh, sí, oh, ay, eh Ay, jubilo, vamos, dilo, vamos, dilo Que se escuche Ay, jubilo, cura un esmantino fuerte Ay, jubilo, ay, jubilo Ay, jubilo, ay, gozo Ay, alegría, ay, paz Ay, tranquilidad En la casa del padre Ay, seguridad en esta casa